El departamento de Caquetá históricamente ha sido epicentro del conflicto armado en el país. Precisamente allí se concentra el llamado Plan Colombia o Plan Patriota, que recibe un aporte anual de 500 mil millones de dólares. Las consecuencias de esta intervención se reflejan en cada esquina de esta población. Acá la única presencia del Estado que se hace sentir es con fuerza pública. Es algo que tenemos nuestros campos llenos de soldados. Por donde uno anda, el campesino tiene que andar con las miles de dificultades porque no dejan la libre movilización. Cada 100 kilómetros existe un anillo de seguridad que restringe la movilidad de los campesinos y cuestiona el modo de vivir de los pobladores. Y muchos de los campesinos de allá son detenidos. Muchos de los líderes también son detenidos con órdenes de captura supuestamente porque son guerrilleros y esto va a encrudecer mucho más la guerra, mucho más el conflicto. Entre 1998 y 2002, San Vicente del Caguán fue centro de zona de distensión o zona de diálogos entre el gobierno y las FARC. Pese a esto, sus pobladores sienten que todavía son estigmatizados por el gobierno y su ánimo de guerra. Es una región que en cierto modo ya rechaza lo que es el conflicto y busca la solución política o pacífica. Desde que se dio el anuncio de reforzamiento de militares americanos en la zona, han sido muchas las personas que se han desarraigado de sus territorios para evitar que el recrudecimiento del conflicto cobre más vidas. Angie Camacho, Telesur, San Vicente del Caguán, Departamento de Caquetá, Colombia.